Hola, encantado de estar con vosotros de nuevo. En este apartado vamos a hablar de ventas, en concreto de neuroventas. La neurociencia en marketing y ventas solo destruye lo que ya se sabía o se intuía que no funcionaba. A la vez nos permite dar pasos significativos y de gran calado hacia la eficiencia y hacia la eficacia en las funciones de marketing y de ventas. Bienvenida sea esta destrucción creativa. Pero ya se hacía neuroventas mucho antes de que la neurociencia existía. En el libro El vendedor más grande del mundo de Ogmandino del 68 es sin duda uno de los más vendidos y leídos en el mundo por todos aquellos interesados en la actividad comercial. Sus pergaminos o enseñanzas están llenos de neurociencia. Veamos sus 10 pergaminos que son consejos para llegar a ser un gran vendedor. Uno, me formaré buenos hábitos y seré esclavo de esos hábitos. La importancia de los hábitos. Dos, saludaré este día con amor de mi corazón. Tres, persistiré hasta alcanzar el éxito. Cuatro, soy el milagro más grande de la naturaleza. Cinco, viviré este día como si fuera el último día de mi vida. Seis, hoy seré dueño de mis emociones. Siete, me reiré del mundo. Ocho, hoy multiplicaré mi valor en un ciento por ciento. Nueve, procederé ahora mismo. Diez, oraré pidiendo directivas y orientación. Es fácil ver principios de neurociencia en todas las anteriores leyes. No es de extrañar, pues ventas siempre ha tenido que ver con personas y la experiencia desde el primer intercambio ha ido depurando los sistemas y los modelos para tratar de influenciar en esas personas. Hay muchos tipos de ventas, pero se puede decir que hay a grandes rasgos dos grandes modelos. La venta simple y la venta compleja. No es objetivo de este modelo, de este curso, entrar en detalles sobre estos dos grandes esquemas o modelos o sistemas, por lo que nos limitaremos a realizar una breve reseña, para después poder enmarcar en ellos todo lo que la neurociencia nos enseña. En la venta simple, especialmente se dedica a la venta en situaciones sencillas. Son procesos de decisión muy cortos, en clientes pequeños y por cantidades limitadas. En general, en este tipo de ventas se suele llevar a cabo una serie de etapas conocidas como las etapas de la venta. Es un proceso. En la venta estratégica o compleja, sin embargo, hay expertos en ventas y autores que opinan que los pasos de la visita para la venta simple no sirven para estos grandes clientes, para las grandes cuentas. Por eso se ha investigado y se han desarrollado otros métodos para este tipo de empresas. Hay diferentes modelos de venta compleja para estos casos, en los que el proceso de decisión es largo, complejo, involucra a muchas personas en el lado del comprador. Y todas ellas, o parte de ellas, o alguna de ellas puede decir no. Son sistemas de trabajo empleados en los grandes clientes para relaciones a largo plazo. Y ahora tenemos la neurociencia para ventas. Como ya hemos afirmado, en la profesión de ventas, a través de los sistemas de experimentación y de medida, así como gracias a prueba y error, ya se habían puesto en práctica determinadas herramientas de interés. Por ejemplo, las técnicas de escucha activa, el saber preguntar y saber escuchar, o aproximaciones hacia la grafología, morfosicología, o análisis de la proxémica, o el análisis transaccional para identificar a nuestros clientes, o todo el lenguaje corporal para potenciar nuestra comunicación, o la programación neurolingüística para crear report y sintonía, o llevar a la práctica las análisis de las dominancias cerebrales o los tipos de cerebro de Ernest Hermann, o la tipología de clientes en sí misma, o un análisis cultural de Gert Hofstede. En este curso vamos a apoyarnos en el modelo de neuroventas desarrollados por Patrick Rambois y Christoph Morin, en el 2006, y vamos a resumirlo a continuación. En ventas, dicen estos autores, hay que llegar al cerebro primitivo. Es preciso recordar que el cerebro primitivo tiene varias características. Una, está centrado en sí mismo, es sensible al contraste, necesita información tangible, y recuerda lo que decimos al principio y lo que decimos al final. Y es muy visual, es visual, y se dispara fuertemente con la emoción. Por lo tanto, con estas características, para cualquier proposición de valor, para cualquier argumentación, cualquier oferta que hagamos a nuestros clientes, hay que revisar todos los anteriores ingredientes, y preguntarnos si ese argumento, esa oferta, los tiene. Para estos autores, los cuatro pasos para convencer a ese cerebro primitivo, son los siguientes. Uno, diagnosticar lo que ellos llaman el pain, es decir, la pena, la necesidad de nuestros clientes, el problema, el sueño que tiene para alcanzar su objetivo. Siguiente, diferenciar el propio claim. Claim es el valor, la solución, la ventaja o el beneficio que vamos a ofrecer, y en qué medidas somos únicos respecto a nuestros competidores. El tercer paso es demostrar lo que ellos llaman el gain, es decir, la ganancia, es decir, la solución que proporcionamos a ese cerebro primitivo. Explicar los beneficios únicos de esa solución. Recordamos que ese cerebro primitivo quiere cosas tangibles, quiere pruebas sólidas, quiere demostraciones concretas. No sólo hay que comunicar valor, hay que probarlo. Y tenemos que dialogar, como siguiente paso, con el All Brain, es decir, con ese cerebro primitivo, para conseguir ese mayor impacto cuando lanzamos ese mensaje, que ese impacto esté directamente relacionado y sea capaz de alcanzar ese cerebro primitivo. Este factor es el más importante. Y también, dentro de lo que algunos autores nos enseñan sobre la ampliación y la aplicación de la neurociencia a ventas, resulta interesante mencionar a otro autor, que es Christian Salmón, en su explicación sobre lo que es el storytelling. Nosotros, el storytelling, o ventas, es una máquina de fabricar historias. El storytelling es algo que utilizamos para formatear las mentes de nuestros clientes, del que podemos extraer las siguientes enseñanzas, que son aplicables a ventas. Saber crear y contar historias es una forma extraordinaria para llegar a ese cerebro primitivo. La mayoría de las historias no están dirigidas al intelecto, a la razón, sino al niño que llevamos dentro. Esa es precisamente su fuerza. El storytelling, o el contar historias, o contar cuentos, es una técnica de comunicación, de control y de poder. La gente no compra productos, sino historias que esos productos representan. Así como tampoco compra marcas, sino los mitos y los arquetipos que esas marcas simbolizan. Es sorprendente la propensión del cerebro humano a absorber historias. La gente no quiere más información. Quiere creer en usted, en sus metas, en su éxito, en la historia que usted les cuenta. Es la fe la que mueve montañas, no son los hechos, según Annette Simmons. Los relatos hablan al corazón de los hombres, no a su razón. En resumen, si usted quiere vender, si quiere llegar al cerebro primitivo, aprenda a crear y contar historias. Veamos en el siguiente apartado lo que podíamos denominar la neuroventa en la práctica. Como el trabajo de ventas es eminentemente práctico, y para facilitarlo hay que crear un sistema. Y nosotros proponemos el siguiente esquema como herramienta para llevar a cabo el trabajo diario de neuroventas. Lo explicaremos para una de las fases que hemos comentado anteriormente, que es la de diagnosticar el pain. Es decir, diagnosticar la pena, el problema. Pero de igual forma, ustedes lo podrán hacer para las otras fases de desarrollar el claim, el gain y el old brain. Así, por ejemplo, para diagnosticar el pain, proponemos las siguientes preguntas o pasos. Primera cuestión. ¿Cuál es la pena? Y para eso tenemos que analizar cuál es su origen, el origen de la pena o del problema. ¿Cuál es su intensidad? Alta, media, baja. ¿Cuál es su urgencia? El cliente ha reconocido, es consciente de esa pena. Ese sería uno de los primeros pasos. Siguiente paso. ¿Este tipo de problema es un problema financiero? ¿Es un problema estratégico de saber hacia dónde vamos? ¿Es un problema personal? ¿Estamos centrados en el cliente cuando estamos realmente proponiendo ese análisis de la pena o del problema? ¿Ese análisis o esa proposición la hemos hecho con contraste? ¿El cliente la puede tocar? ¿Es tangible? ¿Cuando la estamos comunicando al cliente hemos pensado en el efecto primacía, es decir, recordamos lo primero que decimos y en el efecto recencia, es decir, recordamos lo último que decimos? ¿Hemos metido en ese diagnóstico de la pena elementos visuales? ¿Recordamos que el cerebro primitivo es visual? ¿Ese planteamiento que hacemos genera emoción? ¿Es un planteamiento que hace llamadas a evitar el peligro? ¿Es uno de los móviles más importantes que tenemos los seres humanos? ¿Queremos evitar los peligros? ¿Pero también es posible que a partir de ahí podamos derivar hacia un acercamiento de la recompensa? ¿Nos va a permitir explicar al cliente cómo podemos, cómo puede ver la recompensa cerca? ¿Llevamos todo el material necesario desde el punto de vista de folletos, gráficos, imágenes, fotografías, etc., para explicar y mostrar y probar todo esto? ¿Desde el punto de vista de ese acercamiento al cliente, hemos analizado el proceso donde vamos a hacer todo esto? Insisto, ¿tenemos claro ese concepto o idea? ¿Vamos a saber cómo explicarlo? ¿Tenemos evidencias? ¿Sabemos qué próximos pasos vas a dar? Todas estas preguntas las tenemos que responder en esa primera fase y también en las otras cuatro fases. Es un trabajo arduo, llegar al cerebro primitivo no es fácil, pero estos son una metodología con la que usted puede alcanzar sus objetivos. Ahora usted se dará cuenta, o se dará cuenta, cómo se pueden usar estas enseñanzas desde el punto de vista de ventas. Para su empresa, para su marca y para sus productos. Pero eso, queridos amigos, es vuestro trabajo. Nen your life, nen your business, nen tu vida, nen tu negocio. Nos vemos en el próximo módulo. ¡Suscríbete al canal!